Música 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 Bien sabe, yo ni la fecha la tengo Esa calle es tan increíble Y estamos esperando a ver, a ver lo que pasa Bueno, ahora se ha tardado un poquito Precisamente estamos aquí Investigando que ha pasado Que no se nos ha iniciado el proceso como debe de ser Pero ya corroboro la información que le ha dado nuestro presidente Que se va a empezar a trabajar en eso Ya le di en el presupuesto al ingeniero Que con trastitas de los aceres sin contene De los 500 metros que se nos fue aprobado Hoy vinimos aquí porque el ingeniero Tengo entendido hace unos 25 o 30 días Que le dieron parte del presupuesto Y no ha comenzado a hacerlo hacer y contene Pero ya el departamento de desarrollo comunitario Lo llamó Él se comprometió que va a comenzar a partir de mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!